No importa que me critiquen No importa que me critiquen porque no saben Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela Porque soy original y yo le canto a las nenas Porque tengo mis aocos pa' vacilar con las jevas que jevas Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela Aunque sigan criticando voy a seguir con mi estilo No me importa lo que digan con mi ritmo te lo digo Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela Ya la gente está comentando Por aquí y por doquiera, donde quiera que me meto Yo me llevo una morena Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela ¡Gracias! 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 Agua, mamá, que viene la candela pa'ca Agua, mamá, que viene la candela pa'ca Agua, mamá, que viene la candela pa'ca Agua, mamá, ya viene la candela, pa' acá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!